¡Suscríbete! Y la razón que digo abriendo bolsitas es porque Este lo encontré así en una tienda de segunda Entonces no sé si venga el set completo No sé si venga Pedazos de otros juguetes La verdad no sé Así lo encontré y bueno pues así me lo traje Y como ven es de Playmobil Este es el case en el que viene Eso se me hizo muy padre eso De hecho traía mucha cinta para que no lo abrieran Y yo ya lo abrí Y sí, este me costó si no me equivoco 2.99 me parece Como 3 dólares alrededor Sí, creo que 3 dólares 2.99 Entonces bueno pues vamos a estarlo abriendo Y vamos a ver si viene completo O qué piezas vienen y así Así que bueno pues Empecemos Vean, esas son todas las piezas Ok So voy a estar Mira un papelito aquí Ok, si a veces supongo que es el set de Playmobil 4.219 Es como Lo que veo es como de unos piratas Y estas bueno son todas las piezas Ok Y pues sí, nada más viene Eso viene este de papel Así que bueno pues vamos a estarlo sacando Y yo creo que voy a sacar todo Aquí a un lado Para ir formando Y a ver que viene y que no viene Ok Ok So ya saqué todo Vean como Son como puros compartimentos Pero bueno ya saqué todo Para Tener todo aquí en la mesa Sin batallar Y bueno vamos a empezar Y vamos a empezar Con esta parte Dice que viene siendo este Y el palito este Y bueno viene la bandera Sí, sí viene la bandera Vean la bandera Sí Esta se pone en esta parte Nada más se ata así Ok ¿Dónde va? Ahí está Ok Eso va así Y luego esta calaverita Acá en la parte de arriba Bien So esta parte sí viene completa Al menos eso creo Ok Entonces tenemos eso Y ahora Dice aquí que debe de venir Un little case Bueno aquí viene ¿Se abre? Sí, sí se abre Como un cofrecito Aquí viene el cofrecito Debe de venir un palito Con una cosita así Eso no lo veo Eso creo que no viene Viene un Como un little tub Es esto Ah ok So este es como un compás Viene el compás Esto es como que está Fogata Sí, aquí está Ahí aquí está La La Un fuego Vean la fogata Si viene completa Y se supone que viene Como un Barrilito Que viene siendo Supongo este Sí Creo que debe de venir Una tapa Pero no da tapa Entonces no sé Si ya la traigo Puesto Porque yo Lo he tapado Los atados Pero bueno Ahí está ese Y luego viene este Que es el cañón Y para este Es esto Aquí estaba ya Otra llanta Y Esta parte Que va Como así Viene el cañón Para los piratas O sea es como Un ser como de piratas Ok Eso es esto Ah se supone que Debe de venir Algo para Como para disparar Pero no No viene Entonces bueno Pero está padre Vean Españón Ok Viene ese Viene el señor Que es este Y que se supone Que debe de traer Esto Donde va esto No sé No tengo idea Es como un cinto Esto A ver No entiendo Esto Va así Trae como unas cositas Así Y aquí entra Como Supongo que es como Para poner sus Armas Pero Quedan flojos Ok Eso Ahí está Esto Pero Eso no sé Donde va Esa es esta pieza Y luego Su sombrero Ah es este Ahí está Debe de traer Debe de traer Un loro A ver Si Este es el loro Pero Ah Debe de traer Como algo Para poner el loro Y no viene Porque aquí Trae como un piquito Y se supone Que yo creo Que debe de haber Algo aquí Que se ate Y luego Y luego ya va Esto metido Así Para que le quede El loro Pero no lo traigo No lo veo Aquí hay cosas Oh hay dinero En realidad hay dinerito Ah que padre Ok eso no No viene a esa parte Ah que lástima Porque hubiera sido Bien padre Pero creo que lo podemos Poner aquí Ah si va Lo podemos poner Acá Podemos poner El loro Aquí en el árbol Ya que no tiene La cosita Para ponérselo En la cabeza Ok Y bueno Se supone Que estos son Las moneditas Y pues ya venían Aquí adentro Y el cofrecito Y vienen Estas tres cosas Que vienen siendo Que cosas A ver Esto Y esto Y esto Ok Estas cosas Si vienen las tres Que es lo que es La palita El 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 axe Y este pico Que no se para que es Un spear Como para pescar Los peces Supongo Viene un sombrerito Así Que creo que viene siendo Este A lo mejor No Ah no Este Si El sombrerito Y luego viene Esta arma Para el Para que proteja Su Suponérsela Si vean Su arma Para que proteja Su gorro Y viene también Esto Viene Esta pieza Ah supongo que Para que se lo puedas Cambiar Como si no quiere Traer este gorro Se puede poner este Vean Que padre No vienen dos Viene un changuito Vean el changuito Ay que padre Este se le podrá poner Aquí en su brazo Si vean el changuito Y luego Voy a ponerle este Mejor Vean el changuito Que padre Supongo que el changuito También se puede poner acá Si vean También se puede poner ahí El changuito That is so cute Y vienen Otras armas Viene Ok Viene Esta Viene Esta Viene Esta Viene Esta Y viene Esta Si vinieron Todos Lo único De aquí Que no venía Pues les digo Esto para atar Este Esto que no se lo supe poner Si viene Pero no se lo supe poner Eso ya fue culpa mía Yo no supe poner Y pues ya Eso es el set completo Entonces si viene Que padre Eso vean Viene su mapa Y el mapa Es pues para que Él pueda leerlo Y se lo pueda tener así Para estar viendo Así como que Ok Vamos para allá Y Para que vaya Pero si vean Que padre Viene el mapa Vienen todas las armas Viene Esto Se lo podrás de tener A lo mejor Si vean También puede tener El compás Vamos a quitar el mapa Para que vean Viene Puede tener también El compás Venían Estos El cofrecito Me encantó Ya no se los mostré bien Pero vean Viene Como monedas de oro Y realmente Traen así como que Numeritos Y así Están muy bonitas Estas Que padre Que vinieron Y vean Si tienen diferentes Numeros Se trae un 1 Se trae un 5 Y así Estas son las moneditas De oro Y esto también Lo puede tener Claro Si también puede Tener su oro Si Nadie me robe Mi oro Eso está muy padre Y venía Este Y venía Este Creo que estos No son del set Porque en el papel Este No venía eso Pero pues Están padres Vean Es como un pirata Fantasma Y otro Como un soldadito O algo así Y vean Este Traigo Esto Very cool Eso sí Creo que el set Nada más es este Con todo esto Pero pues bueno Venían esos dos También Pero está bien No está bien No pasa nada Que bueno que vinieron Porque pues Como quiere Está padre Me encantó El mapa Y todas las armas Incluso su fogata Pero me encantaron Los animalitos Sobre todo Esta pieza Está muy padrísima Con el changuito El monito El loro La calavera Está padrísimo Y este También está Muy padre Lástima Que no venía La pieza Que lanza Pero aquí Ponías como Que una pieza Por lo que se ve ahí Como la bolita Así Y luego Disparaba Y hacías así Eso es para que disparaba Pero está padre Aunque haya venido Pues está muy padre Pero sí Creo que por 4 dólares O 3 dólares Porque les digo Me costó Creo que 2.99 Creo que es Muy buen precio Está muy padre Y como les digo Este set se llama Playmoveo 42.19 Estos dos personajes Al parecer No son parte del set Pero bueno Aquí venían Así que pues No hay problema A contrario Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Quédense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos